¡Suscríbete! Lo prometido es deuda. Yo te dije que te iba a presentar, señoras y señores, un fuerte aplauso para el señor Rubén Franco. Si yo encontrara la estrella que me guía. Si yo encontrara la estrella que me guiara, yo la metería muy dentro de mi pecho y la venerara. Si encontrará la estrella que en el camino me arruinará. ¡Suscríbete! 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 ¡Rubén! 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 iRobe Pagefue ¡Rubén! ha estado, la estrella eres tú. ¿Ya la has encontrado? Gracias. ¿Claro? Qué mazo este de Enrique Morente. Es que el flamenco no se entiende. El flamenco se siente. Claro. Se siente. Y tú cuando te has sentado ahí... Cuando te has sentado ahí y has sido así, por abajo donde está. Qué bonito. Toma, toma ya. Toma y toma. Solo te voy a decir una cosa. Voy a pedir la ayuda de todo el público y mis compañeros. Que es lo siguiente. Quedrá que salgamos a verla, ¿no? No. A ver. ¡Olé! 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 ¡Bravo! Di algo, Rubén. ¡Olé tú! ¡Oh, Dios mío! ¡Olé tú y todos vosotros! ¿Te vienes aquí conmigo para ver bien la pantalla? Hacerlo, lo he hecho muy bien. La hecha divina. ¿Tienes que superar? Tranquilo, ¿eh? Un 88,2 de nada. Eso lo supera cualquiera cantando como has cantado tú, yo creo, ¿eh? Nos va chato. Exacto. Vamos allá. A ver cuánto porcentaje te ha dado el público. 86,4. Y ahora sí, si te ha gustado el vídeo que acabas de ver, suscríbete al canal de YouTube de Idol Kid. ¡Gracias! ¡Gracias!